Sí, claro, porque quien está ahora con nosotros es el señor Pablo Mendelevich. ¿Cómo va? Muy bien. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. A ver, queremos saber, entre tantas cosas, ¿cuál es el futuro de Alicia Kirchner? Así, rapidito, cortito y al pie. ¿Con el dedo? Como quieras. No te diría para abajo todo, pero me parece que... ¿Cambiaron los planes? Sí, sí, están en eso. Bueno, según parece en la Casa Rosada estarían prescindiendo de la única figura fuerte que tenían para la Provincia de Buenos Aires, para encabezar la lista en la Provincia de Buenos Aires, después de la chiflatina que sufrió Alicia Kirchner junto con Scioli el jueves y que en realidad fue la coronación de una ausencia en todo, porque tampoco ahora está liderando la distribución de ayudas. ¿Vos viste que aparezca Alicia Kirchner en la distribución de ayudas? No, aparece la Cámpora, aparece la Roque, el Cuervo de la Roque, pero Alicia Kirchner brilla, pero por su ausencia. Sí, digamos que candidata en la Provincia de Buenos Aires por ahora... No, lo cual le crea al gobierno, al kirchnerismo, una seria dificultad. Porque no tiene. No tiene gente, no, no tiene gente. Se llegó a decir, te voy a decir un disparate, pero, qué sé yo, viste, por las dudas uno, yo no descartaría del todo, a mí me parece un disparate. Se llegó a hablar de la posibilidad de que Cristina Kirchner encabece la lista de diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires testimonial. ¿Y qué hace? ¿Pide licencia a la presidencia de la Nación y se queda vudú como presidente mientras...? Y convierta las elecciones en un plebiscito. Pero sería una mentira tan grande. Recordemos que es un disparate, pero sobre un disparate que ya se hizo hace dos años, o cuatro años, cuatro años, perdón, cuando Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, fue obligado por Néstor Kirchner a ser candidato a diputado. Sería mucho que esto fuera hecho por la presidenta. Sí, sí, es un absurdo, es una estafa. Esto es una estafa, pero no creo, todavía no dijeron que lo van a hacer. Lo que pasa es que no tienen a quién poner. A ver, rápidamente, una línea sobre a quién, se empiezan a ver las consecuencias de a quién salpica más todo lo que pasó la semana pasada. El primer degüello, el primero que va a pasar a degüello va a ser Bruera. Sí, es el hombre indicado como el responsable de todo. Yo creo que lo van a destituir a Bruera. Le va a pasar lo mismo que le pasó ayer al intendente de... Ah, oye, ¿pero por plebiscito o qué va a llamar plebiscito? No, bueno, la forma, el mecanismo que se pueda utilizar... Verán. Sí, se verá porque hay que ver en el Consejo de Liberante cómo se realiñan las fuerzas, en la plata, pero está cocinado, Bruera. Yo te diría que políticamente está cocinado porque se la quieren dar de todos lados. Creo que hay un concurso entre el gobierno y la oposición para ver quién lo voltea primero. ¿Quién está más afectado, el gobierno de la ciudad, Scioli o Cristina? Según las encuestas está parejo. Están parejos esta crisis post La Plata salpica. A todos. A Macri, a Scioli, a Bruera, sí, a todos por igual. Bueno, y por eso Cristina ayer era La Plata otra vez, ¿no? Sí, lo de ayer de Cristina Kirchner marcó el final del experimento, la presidenta hablando con la gente común. Ese experimento no lo van a repetir porque salió muy mal, ¿te acordás que fue la presidenta ahí? Sí. Y la mitad le increpaba, la mitad le hablaba, la otra mitad le insultaba, le gritaba, qué sé yo qué. Y por eso... Entonces ayer fue al lugar seguro, ¿a dónde? A su propia militancia, la Cámpora, que está además en un lugar, en un antro de fanatismo kirchnerista, como es la facultad Néstor Kirchner de periodismo de la Universidad de La Plata, fue ahí, se sentó en el suelo, la presidenta habló con los militantes y se ufanó de haber acertado en Puerto Madryn cuando dijo, ¿vieron que yo dije que la patria es el otro? Bueno, acá está, esta militancia no estaría acá si no fuera porque yo dije que es la solidaridad, la patria es el otro y todo eso. Igual es la presidenta de todos, ¿no? No solo eso, me parece realmente que el clientelismo que está haciendo la Cámpora en el manejo de la ayuda social al utilizar identificaciones y pecheras de la Cámpora con donaciones que son anónimas, ese clientelismo quedó en evidencia ayer cuando se agarraron a piñas con los de la UOCRA por la... a ver quién se quedaba con las donaciones. Rápidamente. ¿Quién se quedaba para repartirlas? 30 segundos, Pablo, la reforma judicial que será presentada hoy. Lo que hay que mirar esta tarde a las 17, cuando se haga el acto en la Casa Rosada para que la presidenta anuncie sus proyectos, que ya más o menos se conocen, porque los dijo el primero de marzo, sobre lo que ella llama democratizar la justicia, que quiere decir, traducido a castellano, quiere decir controlar la justicia, lo que hay que mirar es si va algún opositor, porque hasta ahora la mayor parte de los opositores le dijeron, no, muchas gracias por la invitación, pero no, no vamos. ¿Hay cadena, Mendelevic? Hay cadena, sí, a la tarde hay cadena. ¿Ya está anunciada? No. No, pero esto, obviamente... Pero esto es cadena, nacional. Obviamente... Y el tema lo... ¿Me puede decir la hora, por favor? La hora, sí. A las 6 de la tarde. No, ahora no, la de la cadena. Dice que a las 6, pero si es cadena va a ser 6 y media, 7 menos 4. Tengo que arreglar un par de cosas, por eso, en la hora que pongo música y demás. Igual no creo que, el tema de las justicias no creo que le lleve más de una hora, una hora y media. ¿Te viste? En una hora más o menos. Ahora lo liquidamos. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.